Primero que nada, mostrar nuestra preocupación por una serie de hechos que se han venido dando en los últimos días que tienen que ver con actos de vandalismo, de distintas características, pero con el mismo objetivo. En definitiva, todo lo que tiene que ver con obra pública está siendo el centro de este tipo de actos y eso es lo que nos preocupa. Por eso la primera reflexión es convocar a toda la comunidad que en definitiva es la que usufruta y se beneficia con estas obras a trabajar en forma conjunta y comprometida para ver si podemos contener esta serie de fenómenos que se viene agravando según nuestra percepción en los últimos días. Tienen que ver con actos de vandalismo en contenedores y con actos de vandalismo en espacios públicos o como el de ayer o anoche que es en el camino a la feria, digamos, que estamos remodelándolo todo desde el punto de vista de micropavimento, eslarri, con a su vez las alcantarillas puentes hechas a nuevo. Bueno, ahí le voy a dar la palabra a Guille para que explique técnicamente qué fue lo que pasó, pero uno ve, según me explica Guillermo, la intencionalidad pura del daño por daño en sí. Entonces, bueno, es lógico pensar que acá va, por este camino la cosa no va bien. Es contatable el daño que acá sí es intencional naturalmente porque, bueno, se han destruido estribos de pilares de hormigón, se han destruido pernos que están embebidos en estructuras de hormigón y que de alguna manera el trabajarlos o cortarlos de esa manera implica que tengamos que hacer de vuelta la pieza de hormigón porque eso va a soportar en este caso en una base de una columna de alumbrado que se está poniendo. Y después digo que es contatable porque para hacer este tipo de cosas y trabajar en esta rotura hay que ir con equipamiento, con herramientas, como cierras o cizallas para cortar de alguna manera los hierros. Entonces entendemos que está claramente comprobado el tema. ¿Cuál es el fin? Digamos, no lo sabemos. Seguramente acá la provocación ha hecho que esto implica una demora, un desestímulo también a nuestros propios funcionarios que van y trabajan y que en realidad tengan que rehacer cosas que ya hicieron y bueno, y la pérdida de tiempo. A su vez de la alerta comunitaria en realidad que esto implica, que si que algo no está bien. ¿Hurto no hubo nada? En particular te diría que no porque aparte lo que, imaginate una obra en construcción que tiene hormigón, hierros y tablas de madera, es muy poco lo que te puedas robar. Es claro que algunos hierros se cortaron y de hecho no se los llevaron. O sea, hay estribos que están doblados y cortados en un pilar que estaba pronto para llenar y que esos estribos quedaron cortados, o sea que en realidad y abiertos. Quiere decir que se hizo daño por daño.